El lunes 25 de septiembre llegó a su fin la etapa macro regional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos, que contó con la participación de Madre de Dios, Cusco, Ayacucho y Apurima, teniendo como sede la ciudad de Abancay. La organización de estas competencias, que inició el 18 de septiembre, estuvo a cargo de la Dirección Regional de Educación de Apurima, que lidera el magíster Armando Bravo Sequeiros, que realizó un trabajo articulado con sus trabajadores, el gobierno regional, el valioso apoyo del sector salud, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de Abancay. De acuerdo a los resultados finales, clasificaron a la etapa nacional en las disciplinas colectivas Ayacucho, Volleyball Damas, Categoría B, Colegio Mariscal Cáceres, Futsal Damas B, Colegio San Juan, Futsal Barones B, Colegio Los Libertadores, Básquet Damas B, Colegio San Antonio de Huamanga, Básquet Barones B, Colegio San Juan Bosco. Cusco clasificó en Fútbol Barones B, Colegio Manco Segundo, Fútbol Barones C, Colegio Inca Garcilaso de la Vega, Fútbol Damas C, Colegio Carlos Ríos Ríos y Volleyball Damas C, Colegio Clorinda Mato de Turder. Por su parte, Apurima va a la nacional en las disciplinas de Fútbol Damas B, Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, Volleyball Barones B, Colegio Miguel Grau, Volleyball Barones C, Colegio Lasalle y Handball Damas B, Colegio Santa Rosa. Finalmente, Madre de Dios clasificó en la disciplina de Handball Barones B con el Colegio Alipio Ponce Vázquez. En la disciplina de Natación, Cusco lleva la delantera, seguido de Madre de Dios, Apurima y Ayacucho. En ajedrez y tenis de mesa, Cusco representará al Macro Sur 6 en la etapa nacional. En atletismo, Cusco tiene la mayor representatividad, seguido de Ayacucho, Apurima y Madre de Dios. En judo, la mayor cantidad de representantes lo tiene Ayacucho. La mínima representación la comparten las demás regiones. El medallero final de la etapa macro regional de los Juegos Escolares Deportivos quedó de la siguiente manera. Primero, Cusco con 183 medallas, 81, 58, 44, oro, plata, bronce, respectivamente. Le sigue Madre de Dios con 127, de los cuales 42, 41, 44, oro, plata y bronce, respectivamente. Después, Apurima con 110 medallas, 21, 42, 47 de oro, plata y bronce. Y finalmente, Ayacucho consiguió 106 medallas, 37 de oro, 36 de plata y 33 de bronce. ¡Cuidado por el 24 de noticias! ¡Cuidado con un descubril que quieres ver el floreccio! ¡Cuidado con un presidente de nosotros! ¡No desde aquí a cerca! Primero saliendo A dos puestos A dos puestos Ahora es muy alto Una más Una más Atención Pino de dos ¡Adelante! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Oh, mira, ya! ¡Muy bien! 3.000 euros, a lo mejor y sin la primera vez, 4 por 50 metros, damas, categorías, 2 kilos. A ver, para la foto.